18.36 minutos, no, 18.31 minutos, se me chispoteó ahí 18.31 minutos, estamos ahí pasaditas, un minuto nada más del horario pautado con el señor, nuestro primer invitado a este Rock en Ascenso desde casa Darío Reina, bienvenido a Rock en Ascenso, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación ahí, llegando un poquito acá, a contactarnos con ustedes, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿vos cómo te lleva? Ay, Lu, está también a la conversación acá Bien, 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 la verdad que en la cuarentena igual me encuentro trabajando porque estoy trabajando, trabajo en mi casa y también trabajo, trabajo en normal, en Nisi, trabajo en Nisi, así que nada, por ahora trabajando, cuidándonos, tomando todos los recaudos posibles y bueno, y bueno, concientizando a la gente, que se cuide también Estamos todos iguales, venimos así, laburando a pleno, viste que a mí, por lo menos yo vengo con esta sensación de que laburamos más Estando en nuestra casa, hay mucho más laburo, ¿a usted no le da esa impresión? Sí, en realidad capaz que siempre hubo, pero bueno, ahora como que lo notamos más porque bueno, estamos acá y podemos verlo, ¿no? Bueno, y más allá de eso, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Te encuentra creativo? ¿Qué estás sintiendo en estos días tan especiales? Sí, la verdad que la cuarentena me encuentra bastante creativo digamos, la parte compositiva y si no también para poder generar algunos contenidos audiovisuales que nos vamos a estar subiendo más adelante después de haber subido lo que fue el video clip ante ayer nada, la idea es tratar de generar contenido de valor y entretenimiento para el público y para nosotros también y pensar un poco en el futuro, ¿no? de esta cuarentena que se pueda adelantar más, extender y entonces vamos a pensar en eso como si fuera que en mucho tiempo no vamos a tocar, digamos vamos a pensar, digamos, en el peor escenario para armar un escenario apropiado para esta cuarentena, ¿no? y que tal así hacer la idea mía es hacer tocar en vivo o mejor dicho grabarnos presentando cuatro nuevos en una versión acústica solamente de la banda con otro tipo de formato y tener invitados como violonchelo, violín y bueno, las músicas que venimos haciendo transformarla en una cosa media acústica pero a la vez presentar cuatro temas nuevos, o sea que la idea es que la gente sí o sí se va a tener que enganchar para poder verlo y ver, digamos, lo nuevo que estamos ofreciendo cosa que después, bueno el día que salgamos de este escenario poder presentarlos en un lugar más digno que en realidad ya lo tenemos, digamos, reservado pero bueno, había que correr la fecha que sería Berlina Borterix para julio en el Teatro Borterix, ¿síste? serían Berlina Borterix al lado del Teatro Borterix al lado, ahí va bueno, perdón y en esto de de componer y el proceso creativo continuando con esta energía, ¿no? ¿de qué qué escribís, Juan? ¿de qué escriba Espiritual Rebel? ¿qué es la esencia de esta banda? y la banda va mutando por lo general las letras las escribo yo y trato de hablar de cosas místicas, ¿no? como por ejemplo una canción llamada relacionada al chamán o al chamarismo no sé si conocen ustedes las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda bueno me fascina todo eso las plantas las mágicas plantas sí ¿no ayahuasquero? ¿has comado ayahuasca? no, pero tengo amigos que sí que se han metido a mí me contaron el chamarismo después, bueno después hay otras cosas todas relacionadas digamos a los extraterrestres qué sé yo a la resurrección del alma cosas así raras místicas que a la gente le parece raro y que está bueno para poder involucrarse incluso el último disco que se llama que sacamos se llama Todo está en la luz es un homenaje a Nicolás Técena que lo tengo acá tatuado Nicolás Tesla que si no lo conocen búsquenlo que le va a interesar y le va a doblar mucho el bocho en la cual nuestro show abrió a través de una bobina de Tesla una luz y que todo está en la luz significa eso el nacimiento la muerte el conocimiento nada todas esas cosas que la gente quizás nos gustaría saber bueno trato de me echar un poco eso en las canciones un poco de historia de nuestra historia o de pueblos originarios de lucha de guerreros y la conexión del alma entre ellos el sol como testigo después quizás cosas más actuales digamos lo que están pasando también historias de amor de desamor nada todo un poco viste después bueno queda digamos al oyente que lo interprete de la manera que le parezca las obras tienen un poco de eso no dejan de pertenecer cuando cuando pasan a ser presentadas me encantó me encantó todo lo místico ideal para este tiempo gracias sí creo que es ideal creo que es tratar de poder comunicar volcamos palabras viste muy particulares o muy puntuales y nada tratamos de que que el mensaje llegue viste de alguna manera u otra y secreto es lo que lanzaron el lunes 13 de ahora de este mes entiendo por su canal de youtube y ese tema el secreto ¿de qué trata? el secreto anda por ahí el secreto empezó como empezando con una melodía que trajo Cristian que es el logista y nada empezamos a jugar un poco con eso con la melodía y me pareció algo lindo de que nada creamos una canción para otro tipo de público un público que quizás que se pueda acercar quizás no de la parte más rockera sino quizás algo más tranquilo y que así también pueda conocer a la banda desde otro lugar me pareció una canción viste interesante en dos años y medio de la banda tiene dos discos 68 shows realizados uno internacional en Uruguay digamos cuatro geoclips y la primera presentación de la banda del segundo disco fue el Roxy ante más de 300 personas e hicimos un show automático totalmente diferente en la cual nosotros no presentábamos discos sino no estábamos presentando lo que sería una cartilla digital que la cartilla digital era una especie de A4 que adelante tenía una ilustración con un color el dibujo y el código QR cuando vos lo escaneás te dirige directamente a ese Spotify del otro lado tenía tiene digamos las letras de la canción y cuando estaba sonando esa canción toda la atmósfera si la cartilla era azul o no fuera cambiada de color azul y el dibujo de la ilustración se proyectaba la pantalla atrás que estaba empezando a cobrar vida y también fusionamos lo que sería el tema de actuación pusimos un actor personificando ciertas características de algún tema y en donde se estuvo involucrando con el público y la realidad estuvo interesante unos volados me encanta quiero verlos en vivo ya bueno que lo podés ver en YouTube que es Espíritu del Rebel los antiguos grises que habla de los antiguos grises de los antiguos astronautas seguramente lo deben saber que vinieron a la Tierra y bueno cuenta una historia así ese tema y la verdad que está muy lindo y bueno y ahí aparece este personaje en medio del escenario tocando mientras estamos tocando y pues va hacia toda la gente y la verdad que está bueno bueno ahí queda hecha la invitación a todos los oyentes para que entren a las redes sociales lo vamos a estar posteando también y vamos a escuchar este lanzamiento si te parece este tema secreto con esto te despedimos muchísimas gracias Darío por tu tiempo por la onda saludos a toda la banda tu compañera y bueno y nada y nos cruzamos por ahí en las redes obvio todo lo que pasa acá búscalo en www.vorterixparana.com chau chau